Vamos a explicar la primera aplicación, entonces, de este ejercicio, que la vamos a comentar con las habilidades auxiliares, ¿no? También tiene que ver lo siguiente. Entonces, esto es el aplicante del ángulo tica menos el seno, del ángulo tica multiplicado por la tangente del ángulo tica A ver, entonces, acá lo vamos a hacer lo siguiente, mira. La aplicante del ángulo tica se puede multiplicar la recíproca, ¿no? Es decir, menos, como por recíproca, porque acá son el seno de tica o de la raíz, y lo voy a multiplicar por división, ¿no? Te voy a utilizar como seno tica sobre o seno tica. Así, ¿no? Entonces, acá lo voy a dejar igual. 1 sobre coseno tica cuadrado tica. ¿No? Se multiplican numerador con numerador, denominador con denominador. O seno tica un 2 por 1, 2 por 1, 2 por 1, 2 por 1. Acuérdense que se quedan dado cuenta, que estas fracciones son homogéneas. Entonces, arriba debe estar indicada la raíz como 1 menos el seno al cuadrado del ángulo tica sobre coseno del ángulo tica. Ahora, lo que estoy observando ahora en el numerador, es que esta expresión es una identidad pitagórica. Entonces, yo la puedo cambiar por equivalente, ¿no? Recuerda que la identidad principal es seno cuadrado tica más coseno cuadrado tica igual a 1. Yo quiero escuchar, ¿no? El equivalente en esto sería coseno al cuadrado tica. Entonces, ponemos por acá, coseno al cuadrado tica sobre coseno tica. Entonces, si acá hay división de bases iguales, nada más a dos, ponemos la misma base, coseno tica, y procedemos a arreglar los exponentes, ¿no? Por lo menos uno, uno que los exponen acá, hay materia mínima. Tiene que decir que la científica en el ejercicio de coseno tica nada más, ¿ok? Disculpen si estoy en un pulmón rojo, lo que pasa es que ya mis pulmones están asintiendo chepa, ¿no? No hay chica. Y a veces puedo comprar una más tarde chica. Voy a pasar al ejercicio número 2. Número 2. Me da que 1 menos coseno, 1 menos coseno al cuadrado le da un lotita multiplicado por 1 más tangente al cuadrado de tica. Tienen que ser iguales. Lo vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Yo sé que esta expresión que tengo acá, por pitagórica, normalmente, porque la 2 son pitagóricas. Las 2 que tengo acá son pitagóricas. El 1 menos coseno al cuadrado sería, pues, equivalente seno al cuadrado a un lotita. Multiplicado por, y el equivalente de esta que está acá es pegante al cuadrado de tica. ¿Es equivalente? Las 2 son pitagóricas. Ahora, lo que yo voy a hacer, como tú tienes, es un exponente común ahí. Por ahí en general, por ahí en general, la potencia de un producto. Lo voy a capturizar en la cantidad de redes. Pues no va a quedar así, chicos. Seno, ángulo tica, multiplicado por la citante, ángulo tica, pero todo esto elevado al cuadrado. Por potencia de un producto, ¿no? ¿Para qué hizo eso? Para, pues, a la citante de tica, cambiarla por su recicloga. Entonces, dejamos seno tica por acá en la base. Dejamos seno tica aquí en la base. Pero hacemos el cambio de la citante por su recicloga de 1 sobre o seno tica. Y todo esto está elevado al cuadrado. ¿No? ¿Qué procedemos a hacer ahora? Como tengo una fracción acá, aparte de esta fracción que quisea. Aquí está el 1 debajo. Se multiplican numerador con numerador y se multiplican numerador con numerador. Entonces, seno tica por 1, seno tica. O seno tica por 1, o seno tica. Y todo esto está elevado al cuadrado. Y, bueno, si ustedes se acuerdan de la función de la razón tangente hecha por división, ¿no? Seno tica por 2, seno tica por 2, seno tica. Y también es una identidad trigonométrica. En el seno tica por 2, seno tica, le va a quedar tangente al cuadrado tica. Y, bueno, el resultado de los meses ya está listo. Comienzo. Comienzo. Gracias. 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 Danos. Gracias. Gracias. sería dividido entre no no pero Pero acá se puede multiplicar. Tengo multiplicado por seno, seno al cuadrado tica. Sobre, coseno tica multiplicado por uno, coseno tica. La cara es que es dos coseno al tica. ¿Qué te queda? Pero ahora, aplicar los dos productos cruzados, nada más. Aquí es la unidad naturalista. Y se aplica productos cruzados. Se aplica productos cruzados. Yo dije que coseno tica se va a ir para allá. Sería coseno tica multiplicado por coseno tica. Es decir, no más, está por ahí. Se queda más en uno que sube a multiplicar a seno al cuadrado tica. Pero todo esto va a ser dividido entre el producto de coseno tica por uno. coseno tica. Elementos neutro de la multiplicación. A partir de multiplicación de bases iguales. Se queda entonces, coseno al cuadrado tica más uno con seno al cuadrado tica. Sobre, 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 coseno tica. Sobre, coseno tica. Bueno, lo que está arriba es una identidad pitagórica. Ya, ustedes no tienen que recortar uno porque va a aparecer hasta la rata. Vale uno. ¿Ya? Entonces, al cuadrado tica igual a uno, desde que no lo vamos a dar en el número dos, pero que es el denominador que se tiene coseno tica. Y por el cinco casas. Seguramente que ya tiene la respuesta. ¿No? ¿Cuál es? Secante, ángulo, tica. Correcto. Vamos a ver el número cuatro. Número cuatro. Seguramente que es Fabricio. Fabricio y Daniela están salidos de la piña. Vamos a continuar con la situación. Desde la de la multiplicación, continuamos. Número cuatro. Me piden que simplifique esta expresión. Seno al cubo. Seno al cubo. ¿Verdad? Un hombro tica sobre uno menos por ciento cuadrado. Uno menos al coseno al cuadrado. Repita. Y por eso, este tipo está multiplicado por la cosestante ángulo tica. Sí. A ver, a ver. Hola, pero no. ¿A qué es equivalente esto? Me convierte también a otro positivo a alguien. Entonces, en el número dos. Seno al cubo tica sobre equivalente. Abajo. Seno al cuadrado. Muy bien tica. Multiplicado por la cosestante ángulo tica. ¿No? División de bases iguales. Usted pone la misma base. Seno tica. Y reza tres menos dos. Uno. Seno tica. Y multiplica por la cosestante ángulo tica. Bueno. Acá la recifra, ¿no? Con el chip es la tomada. Siempre, cuando trabajamos al inicio, se acuerdan las propiedades. Particularmente, a ver. Abril, mayo, por ahí. Seno tica cuando se están tiquitas un recito. ¿Se acuerdan? Esto va en el mundo. Y acá va. Esto resulta el número cinco. Vamos por acá. Cinco. ¿Se quiere simplificar la expresión? Seno x. Seno ángulo x. Más o seno ángulo x. Elevado al cuadrado. Entre Rt. Dos veces seno x. Unificado por el cino. Una parte no de la cino-nometría. Unifica mucho, mucho, mucho los productos notables. Usted lo maneja muy bien. Un áncer. Aprende manejarlo correctamente. Entonces aquí. Te va a parecer fácil que la neumetría. Pero en esta parte, ¿no? De dificultades. ¿De qué más? De ángulos múltiples. De la suma o diferencia de amplio. De transformación al producto. Va a aparecer. Entonces. Usted va a tener que. Muchas veces. Recordar, ¿no? El binomio al cuadrado. Factorización. Temas de algebra bastante. Va a tener que usar. Conforme usted va avanzando de nivel. Entonces. Este es un binomio al cuadrado. Y usted seguramente. Tiene que estar en cómo desarrollar. Pero si no se acuerda. Después de que yo tengo. El binomio. Más que un binomio. Elevando al cuadrado. Esto sería. Cuadrado del primero. Más. Se multiplican ellos dos. A y B. Y este resultado lo multiplica. Dos A y B. Y cuadrado del último. Cuando es positivo. Todos son positivos. Como en este caso. Pero ¿quién sería tu A? En este caso. El seno E. ¿Quién sería tu B? El seno E. Pero después de que se desarrollara. Tenía. Yo una analogía. Seno al cuadrado X. Más. Se multiplican los dos. Que han hecho usted el profesor. Claramente multiplicarlo. Y duplicarlo. Dos veces. Seno X. Multiplicado por. Seno X. Y se eleva el segundo A. Cuadrado. Es decir. Por seno cuadrado X. Y ahí. Pueden revertir. Dos senos X. Por. Seno X. Tienen en cuenta. Que por acá. Tienen términos semejantes. Este se puede cancelar. O en esta cuadrada. Ahí dicen. Más. Dos seno X. O dos seno X. Y acá dicen. Menos. Dos seno X. ¿Veis? Como puesto. Se cancela. Y solamente. A usted ya quedaba. Entonces. La misma. Seno al cuadrado X. Más. O seno al cuadrado X. Esto está ahí. La cita bólica ¿no? Es igual a uno. Es igual a uno. Gracias. Cinco y seis. A ver, cinco y seis. Perdón, seis y siete sería ya, ¿no? A ver, capito, seis y seis. Quiere que identifique esta expresión. Se gante de X menos el coseno de X. Y multiplicado por la, por el coseno. Por el coseno de X. Entonces, el coseno de X. Se debe multiplicar. No es decir que estamos mirando en el coseno. La observación es muy importante. El coseno de X. Se debe multiplicar. No al final. Porque a. Vamos a ver por qué. Aquí. Por el cifra, ¿no? Y por acá, una literal. Entonces, voy a aplicar la propiedad distributiva. Que gante de X. Que va a ser multiplicado por el coseno de X. Si no menos. Coseno por coseno. Coseno al cuadrado de X. Prácticamente, ya lo sacaste. Porque usted sabe de que esta expresión que está acá. Con recíproca. Y por identidades. Y con domésticas recíprocas. Es igual a uno. Menos. El coseno al cuadrado de X. Por identidades metabólicas. El equivalente de esto es el seno al cuadrado de X. Número 7. Número 7. Tenemos. El simplificado de X. Uno más coseno al cuadrado. No, no. Es así, perdón. Uno más coseno de X. Está elevado al cuadrado. O. Está elevado al cuadrado. Hay que sumarle. El seno al cuadrado. De X. Pero hay que restar de 12. ¿No? Bueno. Me queda desarrollar ahí nada más. Este es un binomio al cuadrado. El binomio suma. Binomio suma al cuadrado. Va a parecer bastante lejos. Te digo, ¿no? Entonces. Sería cuadrado de la unidad. Más. Se multiplican los dos. Coseno X. Y por uno. Coseno X. Y multiplícalo. Dos coseno X. Dos coseno X. Elevas al cuadrado. Más coseno A al cuadrado. Coseno al cuadrado de X. Más seno al cuadrado de X. Menos dos. ¿No? Bueno. Yo sé que la unidad. Que el cuadrado de X es sube. Acá me va a quedar dos coseno X. Y hace yo que esta expresión que tengo por acá. Es igual a uno. Más uno. Menos dos. Dos. Entonces. Me di cuenta por acá. Que tengo. Uno más uno. Dos. Con menos dos. Se canceló el cuadrado. Y el resultado. De todas esas expresiones. Dos veces. Coseno X. Que hay que ver. ¿Correcto? 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 Gracias. Gracias. Número 8. Vamos por acá. Número 8. Entonces, empezamos por acá ya. 8. A ver, dice que este 50 de equivalencia es esta expresión con la edad 1 más el seno del ángulo X multiplicado por 1 menos seno del ángulo X. Bueno, el segundo que maneja un producto notable, lo va a hacer rápido en ese ejercicio. Es un producto notable que la relación es la expresión del C por el ciclo de A. Si yo tengo la multiplicación de A más B, multiplicado por A menos B, ¿te acordaron o no? En la década se dice que este producto es rapidísimo. Entonces, cuadrado del primer término, es decir, el A al cuadrado menos cuadrado del segundo término. Directamente se lo puede hacer. Entonces, tienes que recordar este producto notable. En un caso, ¿quién sería tu A? El 1. ¿Quién sería tu B? El seno X. A, B. A, B. Miren la misma forma. Ustedes tienen que aplicar los mecanismos. Porque si no te acuerdas, tienes que aplicar la cantidad definitiva, ¿no? Ya vas a demorar, vas a llegar a la respuesta. Ustedes lo que se quiere estar en el sistema antirreta, vos quiero llegar a la respuesta. Lo que pasa es que el paciente, la idea es que si usted se puede cansar menos mentalmente, entonces, no hace rápido. Aplicando, entonces. Por eso, rapidísimo, ¿qué le prometo? Sería 1 al cuadrado, o que sería el A al cuadrado. ¿Quién es el signo menos? Sí. ¿Quién es el signo menos? Menos el signo al cuadrado de la 9. O sea, mira, elevado a usted exponente que es 1, seno al cuadrado X. Profesor, eso es el por signo al cuadrado. Hemos tenido un montón de veces. Y esta es la primera extensión, mira. Número 9. Aplicación 9. Continuamos. Y acá tengo yo, a ver, una multiplicación de, tan sintetita, tan sintetita, multiplicado por la cosecante y tita. Cosecante y tita. Y toda esta expresión está elevada al cuadrado, ¿no? Está elevada al cuadrado y está restada por la multiplicación. Es una multiplicación, ¿no? Es una multiplicación. A mí a mí lo que me conviene en la base es pasar todo a ser y cosecante. No, solamente la tangente, la tangente nada más. H de cosecante. La cosecante, la tangente, el pie de los dos, igualito, lo vamos a pasar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá podemos ver. Seno, angulotita, sobre, coseno, angulotita. Multiplicado por la cosecante angulotita. Por división expresaba la tangente en un caso, ¿no? Es que al cuadrado, ¿no? ¿Y por qué hizo eso? Porque ustedes saben que en el numerador se van a multiplicar estos dos. Esa es la expresión que tenemos que ver en el numerador. Todo eso va en uno. ¿Qué es lo que solamente le ha quedado? O, jovencito, uno sobre el coseno, lo voy a escribir, uno sobre el coseno, quita, pero todo elevado al cuadrado. Menos. Pero usted sabe que esto está acá, jovencito. Por decir, lo tanto, es secante angulotita. Esto es secante angulotita, mejor cambio. Le queda secante angulotita, pero elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que está acá? Eso tiene identidad angulotita, pues también. ¿También la tiene equivalente a esto? Alá, tangente, al cuadrado. Esa es la razón. Tangente cuadrado. ¿Qué es lo que está acá? Vamos a continuar entonces con la actividad 10. Con la actividad 10 hasta la 14. Vamos a continuar con la actividad 10 hasta la 14. A ver, me estoy. Me estoy. Me estoy. Me estoy. ¿Qué es lo que está acá? 10. Empezamos con la ley esta vez. Me dicen que yo tengo secantitita. Secantitita menos el coseno dita. Sobre la coseno dita. En este caso, ¿qué es lo que está acá? En este caso, si te pude bajar a 100. Por el círculo, la secante es 1 sobre coseno. 1 sobre coseno dita menos coseno dita. y en el denominador igual y colocado por el círculo 1 sobre menos seno tita bueno son fracciones y teorías en el numerador y en el denominador aplicamos por productos cruzados o se recuerda que debajo de él está el 1 está el 1 para dar el denominador común pues sería o 1 por 1, 1 signo menos coseno tita por coseno tita coseno cuadrado tita denominador coseno tita en la fracción mismo criterio 1 ¿está bien? menos seno al cuadrado tita sobre seno tita acá le hago ahora profesor le vamos a cambiarlo este que está acá es seno al cuadrado tita lo cambio seno al cuadrado tita que está acá bien pero está dividido entre coseno tita sobre este lo voy a cambiar por titagórica por el coseno cuadrado tita sobre seno tita aplicamos una recta líquida orejita orejita grande que va al numerador ¿te acuerdan o no? lo acabamos de decir primero producto de los extremos al numerador orejita pequeña al denominador el producto de los extremos va al numerador usted tiene seno al cubo en el numerador pero por qué el número que usted está multiplicando ojo seno cuadrado tita o seno tita en el numerador y en el denominador tiene seno tita por coseno cuadrado tita por eso acá te da seno al cubo tita sobre seno cubo tita potencia de un cosiente seno tita sobre seno tita a ya sea que es igual a esto es igual a la tangente al cubo del ángulo evaluación vayan avanzando vayan avanzando por favor número 11 vamos con la aplicación 11 entonces número 11 vamos con la aplicación 11 número 11 a ver que dice que reduzca la siguiente estación 1 sobre 1 más que no es ya esto hay que sumarle 1 sobre 1 menos 100 no es seguramente que muchos de ustedes están dando cuenta que se aplica mucho las reglas de la clínica esto es un perfil que se lo que dice pero también se aplica mucho los productos notables que se usa muchas áreas que va a la misma fin entonces vamos a ver acá productos que usamos que se come de la clínica el 1 que multiplica 6 binomios te queda 1 menos seno x signo más 6 binomios por 1 te queda 1 más sino x pero en este nominador que tiene una modificación ya conocida y ya lo hemos hecho hace un momento en un hipotipo es un producto notable ¿no? ustedes saben que hay un buen este producto ¿verdad? pero que se acuerda vamos a tener por acá en el numerador se quedó 1 más 1 2 y seguramente ya lo que es más rápido que se han acordado es 1 menos seno al cuadrado x lo que es más rápido es 2 coseno al cuadrado x podemos separar el exponente de la siguiente manera 2 que multiplica a 1 sobre coseno x elevado al cuadrado entonces la unidad elevado a cualquier exponente es el 3 1 sobre el coseno gradaría al cuadrado entonces esto es el chico esto es 2 secante al cuadrado del ámbito es grato 2 1 2 3 12 Número 12, número 12, número 12 entonces, estamos a punto de terminar, a ver, número 12, empezamos, simplificamos, si me dan una expresión donde hay binomios, me dicen senotita, más cosenotita, elevado al cuadrado, ya no me van a sorprender, porque es un binomio al cuadrado igual al binomio suma, pero creo que tiene el binomio de diferencias, senotita menos cosenotita elevado al cuadrado, yo podría desarrollarlo, como binomio suma al cuadrado, binomio de diferencias al cuadrado, y me van a salir la respuesta, porque tú puedes hacerlo así, pero eso es una equivalencia, una equivalencia que se llama equivalencia de bien, pero voy a hacer recordar a los chicos que manejan productos notables, a ver, mira, si yo tengo una expresión metáfora, a más b elevado al cuadrado, y tengo la suma de la diferencia de los mismos términos elevado al cuadrado, la equivalencia de bien que me dicen que esto es igual a dos veces cuadrado del primer término más cuadrado del problema, es una equivalencia de bien, solamente me quiere entonces, profesor, identificar su identidad, estoy mirando, y que identifique, nada más, así es mi querido alumno, así es mi querida alumna, si no me cree, desarrolla lo, simplifica que va a llegar a los grupos, ahí va bien, quiere decir que esto solamente, directamente, profesor, mire, dos veces, seno cuadrado cita, más coseno cuadrado cita, y usted sabe que esto es una identidad metabólica, lo por uno, tu respuesta es dos, ese es el resultado. Finalmente, número 13, ahí terminamos, ahí terminamos, se dice que el seno al cuadrado, acá, yo tengo que, dato, tengo por dato, que el seno al cuadrado de x multiplicado por el coseno al cuadrado de x, es igual a dos, es igual a dos quintos, ¿no? Tienen que calcule, 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 tienen que calcule, ceno a la cuarta de x, más coseno a la cuarta de x, pero es una identidad auxiliar, es una identidad auxiliar, ¿no? 1 menos 2 veces seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x, que prácticamente lo tienes acá, ¿no? Entonces, usted acá multiplica todo por dos, dos, y pone acá usted seno al cuadrado de x, por coseno al cuadrado de x, igual, igual, el dos, que va a multiplicar a dos quintos. Una identidad auxiliar, está multiplicando la igualdad, está multiplicando por dos. ¿Esto qué está haciendo eso, por eso? Complicate que esto, que está por acá, está aquí, está ahí. Y a mí me pide calcular esto. Ah, ya, entonces, tiene que seno a la cuarta de x, más coseno a la cuarta de x, es igual a uno, menos, esta expresión que está acá, es multiplicado por dos, cuatro quintos, se multiplica al numerador, un numerador, un numerador, un numerador, con diez nominador. Quiere decir, entonces, que seno a la cuarta de x, más coseno a la cuarta de x, por favor, es el mismo, un quinto, es el mismo. A partir de hoy, ya que tiene cinco minutos para terminar todo, recuerden que en el servicio, jóvenes, comparando el mismo ordenado, para poder estar muy adelante, hay que aplicar siete, por favor. Los cinco primeros cuadros tienen premio. Con un marco, un hecho, por favor, veis, me voy a poner, ¿ah? Sí. Gracias. 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 la evaluación, Rubí. Muy bien, al grupo líder de tareas. Tengo tres minutos más antes de que se me vaya la señal, jóvenes. No se olviden, por favor, que se van a retrasar y no puedan enviar. Llegan hasta las siete para enviarme, ¿ya? Gari, ¿por qué no has aprovechado esto, por favor? No me has enviado ningún cuaderno. No entiendo. Muy bien, señorita. Ya está. Primer cuaderno. Aponente, por favor. Bien ordenado, eso que sea, el rato en el que se va a desordenado. Tengan cuidado, ¿ya? Bueno. Ahí nos vamos a quedar, jovencitos. Ya nos estamos viendo mañana en el curso de razonamiento matemático. No se olviden que la disciplina vence a la inteligencia, joven. El amor de nuestro señor Jesucristo siempre está en su corazón, en sus órdenes. Amen a nuestro señor Jesucristo. Para que amen a sus semejantes como a ustedes mismos, chicos. Ya nos vemos. Con permiso. Bien, Rubí. Bien, Quita. Bien. 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 Gracias.